Mi amor, tú eres mi inspiración. Amor mío, eres mi felicidad. Tú lo eres todo, mi cielo, para mí. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por brindarme tu amor sincero. Te amo, princesa. Te amo, mi reina. Te amo, eres todo lo que había soñado. Lo que yo tanto he estado esperando. Eres mi verdad y mi vida. Te amo, te amo para siempre. Hasta el fin del mundo yo te amaré. Lo más hermoso de mi vida eres tú. Creo en ti, mi amor, porque te amo. Juntos somos más fuerte. Desde que llegaste a mi vida, me enamoré de ti. Profundamente. Te quiero mucho, mi amor. No lo olvides. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Amor, te amo y no te imaginas cuánto. Tú no besas, le haces el amor a mis labios. Me encanta porque eres capaz de acariciarme el alma. Solo tú y yo sabemos la falta que nos hacemos. No sé qué vi en ti, solo sé que no lo veo en nadie más. Me encanta cuando me dices en voz baja, amor, muero por estar contigo. Para amarte no necesito saber qué me pertenece. Cuando una historia de amor es bonita, jamás se termina. El amor es la única enfermedad de lo que no queremos sanarnos. Te amo y este amor nunca terminará. Siempre estás en mi mente y estoy pensando en ti. Solo tú, amor, mío, hace acelerar mi corazón. Amor, yo sé que no puedo darte lo mejor del mundo, pero sí puedo darte, mi amor. Soy muy feliz porque tú estás en mi vida. Eres mi razón de ser. Eres mi razón de amar. Eres mi razón de vivir. Eres mi todo. Te amo con locura. Juntos por siempre, amor de mi vida. Me encanta ser parte de tu vida. Los momentos más lindos y maravillosos son y los vivo a tu lado. Quiero ser tu vida y tú seas la mía. Eres lo mejor que me ha pasado. Quiero estar siempre a tu lado. millennio. La feina sea. ¡Suscríbete al canal! Gracias.